¡Cumbia, cumbia, cumbia! Pero la cumbia es la cumbia Y con las pelas arriba, las pelas de todo el mundo ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Lucha, lucha, lucha Te volviste, oh, 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 oh ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Continuo por saber qué pasó con ti Todos estos años en que me rompí Amor por saber que no tengo dudas Necesito esa cara de fulgaridad de mi canal Para que me deseen pensar Hasta que preguntan por qué Como cuando no sé Y 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 no sé Te rongo a la gracia 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 Por estos años y con un amor ¡Que no te entregan las formas por favor! ¡Venga! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias!